¿Qué es la señora Teresita Rosario Espinal? Y yo soy la voz de los que no tienen voces. Yo soy una dirigente política y soy la vicealcaldesa de San Francisco de Macorís. Ella el viernes fue al Parque Duarte donde yo estaba trabajando. Me hizo lo que usualmente me hace y respetarme, decir que yo no sirvo para nada, que yo no debo meterme en su trabajo. Y me dijo que yo se la voy a pagar de cualquier manera. Entonces yo no sé cómo ella me la va a cobrar. Entonces yo tengo cuatro hijos, tres hijos y tengo cuatro nietos que quiero seguir disfrutando y que se lo he entregado a la sociedad. Y yo soy una mujer que puedo darme el lujo de decir que soy una mujer que no busca problemas con nadie, que ha trabajado siempre por la comunidad y que nadie, nadie me va a impedir seguir trabajando por la comunidad. Bueno, yo no sé cuáles son las últimas consecuencias. Lo que yo quiero es que a mí se me respete en el ayuntamiento y que se respete el trabajo que yo estoy haciendo en favor de la comunidad desde mi posición electa por el pueblo como vicealcaldesa.